¡Cubia! Llegando con sabor, grupo sin aire No me digas que ya no quieres que yo esté a tu lado No me digas que te vas y que tú nunca volverás Yo te pido por favor que olvides todo lo pasado Y busquemos juntos el amor y volver a empezar Déjame decirte que solo pienso en ti noche y día Y por las mañanas si no estás para mí no es igual Si supieras cuánto sigo cuando tú no estás presente Busco mil maneras de mitigar esta soledad Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate Olvida lo pasado Quédate Yo siempre te he amado Quédate Yo nunca te he fallado Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate Olvida lo pasado Quédate Yo siempre te he amado Quédate Yo nunca te he olvidado Y este es el estilo y sabor Del sonido No me digas que ya no quieres que yo esté a tu lado No me digas que te vas y que tú nunca volverás Yo te pido por favor que olvides todo lo pasado Y busquemos juntos el amor y volver a empezar Quédate Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate Olvida lo pasado Quédate Yo siempre te he amado Quédate Yo nunca te he fallado Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate Olvida lo pasado Quédate Yo siempre te he amado Quédate Yo nunca te he olvidado Nunca Nunca te he olvidado Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate Olvida lo pasado Quédate Yo siempre te he amado Quédate Yo nunca te he olvidado Quédate mi amor, quédate aquí a mi lado Olvida lo pasado, yo siempre te he amado Yo nunca te he olvidado Yo nunca te he olvidado